Estrategias de marketing. Empezó la campaña de ventas navideñas, hoy Black Friday, y se cae el sistema de banca digital del sistema español. En fin, es lo que nos ha pasado en el día de hoy y os lo queríamos comentar a todos. ¡Empezamos! Hola, soy Marcos Alavega y soy consultor de estrategias de marketing y trafficker digital. Bienvenido a este podcast donde queremos compartir, porque creemos que compartir es ganar. ¡Empezamos! Hola, hola. Hoy un capítulo más de estrategias de marketing digital para acabar la semana y para empezar lo que estábamos diciendo, las ventas navideñas. Históricamente, después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, Thanksgiving Day, se inicia lo que se llama la campaña de Navidad. Empieza el último viernes de noviembre, porque el Día de Acción de Gracias es el último jueves de noviembre, y a partir de ahí se inicia lo que es la campaña navideña, que dura en España hasta pasado el día 5 de enero. El día 6 suele ser fiesta, hasta el día 6, porque a partir de ahí históricamente empezaban las rebajas. Ahora empezaron un poquito antes y bueno, ya ha cambiado todo un poco, pero bueno, esa era cómo estábamos o lo que hacía el sistema hasta este momento. Bueno, pues hoy Black Friday, hoy empieza la planificación de ventas navideñas de un montón de empresas y se cae el sistema de ventas. En Redsis, en España, el sistema de pago con tarjeta del sistema bancario, en principio de las entidades españolas, hoy se ha caído. Se ha caído, ya tenía problemas esta mañana y durante el día ha seguido y esta tarde se reportaban problemas desde distintos sitios. Colos de gente en los pagos por tarjeta en los centros comerciales y páginas de venta, páginas de internet sin poder facturar, clientes mandando reportes que no les cogía el pago y que no les verificaba la compra. Bueno, tú haces tu estrategia de marketing, tú haces tu apuesta de Black Friday, tú haces tu composición del lugar, inviertes mucho tiempo y dinero para preparar un día como estos y cae el sistema de cobros. ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Qué podemos hacer? Una de las recomendaciones que hacemos a todos nuestros comercios es que tengan varios sistemas de cobro. No puedes depender solo de uno, porque ya veis lo que pasa. Si solo pones todos los garbanzos en la misma sartén, puede ocurrir que el cocido se estropee o no salga como querías. Bueno, imaginaros, saldrán datos a partir de mañana, tendremos datos ya el sábado de cómo ha repercutido todo esto, pero imaginaros esas personas que han invertido miles, decenas de miles, incluso cientos de miles de euros en campañas de publicidad, en estrategias de marketing para llegar a un día como hoy y que el sistema se caiga. Bueno, pues es un poco lamentable y tendrá sus consecuencias, me imagino, a medio plazo. ¿Por qué recomendamos tener más opciones de pago? Bueno, pues justo por eso, para dar las máximas opciones posibles al comprador. Transferencias, contrarreembolso, tarjetas de crédito, Stripe, Paypal. Cuantos más sistemas seamos capaces de dar, Bizum, por supuesto, cualquier otro sistema que se nos ocurra, nos debe servir para dar oferta de nuestro comercio a nuestros clientes. Entonces, si dependes solo de un proveedor y te pasa lo de hoy, pues eso, puede excluir toda la estrategia por la parte que quizá no habías pensado. Y eso es un poco lo que pasa en las crisis, en los momentos de crisis, en los momentos de colapso, de alguna parte del sistema, donde hay que tenerlo previsto o hay que tener por lo menos un plan de contención, una parte rápida para intentar dar respuesta a los clientes lo antes posible. No sabemos cómo lo ha hecho la mayoría de los clientes. Habrá reportes, como digo, en los próximos días, horas, y lo tendremos. Y tendremos datos de cifras de a ver cómo ha ido el día. Sí que se ha visto mucha actividad, se ha detectado mucha actividad en los centros comerciales, físicos, se ha detectado mucha actividad en internet, pero ahora habrá que traducirlo en vendas y demás. Sí que hemos notado que los precios de la publicidad no se han disparado excesivamente como sí había ocurrido en años anteriores. Se han mantenido, se han contenido en buena medida y de momento no hemos visto nada que se nos vaya de ojo en el sentido de barbaridades en algún sector. De momento, ya os digo que estamos todavía dentro de la jornada y bueno, la jornada que son cuatro. Normalmente muchas empresas, lo que es la campaña Black Friday empieza hoy viernes y engancha con el lunes, Cyber Monday, y acaba el lunes a las 12 de la noche. Luego depende de la empresa. Hay empresas que lo han hecho durante la semana anterior y acaban el domingo, hay otras que empiezan justo hoy y acaban el viernes que viene, día 3 de diciembre, y otras lo alargan hasta el domingo 6. Es decir, hay empresas o hay campañas de distinto tipo en función de la estrategia comercial de cada una de ellas, lógicamente. Al final es eso, tener una estrategia y tener un plan por si la estrategia no sale. Siempre hay que pensar en lo inevitable y hay que pensar en dar alternativas a nuestros clientes. Espero que no os haya afectado demasiado a vosotros. Nosotros de momento sí que hemos visto, hemos detectado alguna operación que se han detenido en algún cliente, veremos exactamente los datos, ya os digo, a partir de mañana. Hoy es muy difícil detectarlo, salvo en algunos casos que sí tenemos control online y directo de lo que está pasando. Así que nada, veremos cómo ha afectado este parón y caída del sistema en el día de hoy para todos. Bueno, acaba una semana intensa, empiezan las ventas navideñas, campañas de Navidad, ventas y parece que hay cierta alegría en el mercado de cara a Navidad tras un año muy complicado para muchos sectores. Y parece que las empresas empiezan a ver un poco más allá y empiezan a pensar en enero, en febrero, en iniciar el año con unas nuevas perspectivas y es un poco en lo que ahora mismo estamos ya fijando los objetivos. Es decir, ahora a muy corto plazo es complicado actuar y hay que pensar a medio y largo plazo para hacer un plan serio de contingencia, de estrategia y de actuación. Bueno, como os decimos, se acaba la semana, espero que tengáis un feliz fin de semana y el lunes sin falta nos volvemos a ver aquí en Estrategias de Marketing. Un saludo, hasta luego. Hasta aquí nuestro último episodio de Estrategias de Marketing. Si has llegado hasta aquí, agradezco vuestros comentarios o preguntas para mejorar en cada episodio y poder seguir creando contenido. Soy Marcos de la Vega, consultor de Estrategias de Marketing y Tráfico Digital. Con este canal estamos en las principales redes de distribución de podcast. Siempre más información en mi página web marcosdalavega.com y en todas nuestras redes sociales. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.